Hemos parado aquí en el Iperdino y hemos comprado un mogollón de comida. Pues nos vamos ahora por ahí por la isla, que la verdad es que no hay muchos pueblos. Como veis es un desierto, es que no estoy grabando nada porque es un desierto. He conseguido arreglar el clock clock de la bicicleta. Estamos subiendo el puerto de Betancuria. Se me da un algo. Me cago en la leche. Un sitio súper tranquilo, estamos como a casi dos kilómetros del pueblo. Vamos a cenar, nos vamos a dar una ducha rápida y a descansar, que nos lo merecemos. Buenos días. Bueno, pues aquí hemos dormido. Hemos pasado un poquito de frío, sobre todo ahora a partir de las 5 de la mañana. Pero bueno, hemos descansado, que estábamos muy cansados. Ahora vamos a hacernos el desayuno, a tomarnos algo calentito, recoger todo esto. Y nada, a darle pedales. ¡Gracias! Ya tenemos todo recogido. Hoy estamos yendo mucho con la calma. Son las 10 y media de la mañana y aún no hemos salido. Es que estamos reventadas de ayer. Y nada, vamos a volver al pueblo de Betancuria, que hemos visto que es un pueblo bastante bonito. Así que vamos a remontar un poco la bajada y vamos a hacer un poco de turisteo, ¿no? Sí, ya que estamos aquí y que tenemos todo el día, pues vamos a verlo. Bueno, todo el día, no, pero ya son las 10 y media. Betancuria, fundado en el siglo XV, es un pueblo encantador en Fuerteventura. Con sus calles empedradas y casas blancas, representa la genuina arquitectura canaria. Fue la primera capital de la isla y ahora es un lugar perfecto para perderse en Tristoria. La iglesia de Santa María es una joya aquí y los paisajes que lo rodean son simplemente espectaculares. Ahí tenemos otro puerto que estamos subiendo ya. Y ahora, esperemos que no haya más sorpresas detrás de ese collado. Bueno, pues como todo lo que sube baja... ¡Bajadita! Que no haya sorpresas allí. ¡Bajadita! ¡Bajadita! Segundo puerto del día. este parece un poco más bajo a esperas de lo que nos encontremos a la vuelta de la curva y nada, acabamos de pasar Toto, que le hace mucha gracia Irene Bueno, estamos acabando el tercer puerto del día ya llevamos tres puertacos hoy está siendo también un día de pedaleo intenso por lo menos el tiempo parece que es bueno, aunque por allí, por el otro lado de esta montaña había nubes, no sabíamos si estaba lloviendo o si no Bueno, ya hemos acabado de comer y por allí vienen unas nubes que la verdad es que tienen bastante mala pinta no sé si serán de lluvia anterior, las predicciones no dan lluvia cruzaremos los dedos para que no den lluvia nos hemos refugiado aquí en este parque que no da el viento para comer un poco y nada, ahora a buscar sitio para dormir dirección norte no tenemos muy claro dónde vamos a dormir porque es desolador es un páramo, no hay nada y así que nada, vamos a empezar vamos a luchar contra el viento que ahora sí que nos ha pillado eso sí que tenemos claro que nos vamos a comer todo el viento de cara así que nada a bajar la cabeza y a pedalear un rato y a pedalear bueno, pues esto es lo que hemos encontrado es un merendero bueno, un merendero sin más está aquí metido como en una montaña o como entre dos montañas o como en el circo de la montaña y entonces no corre nada de viento y nada, echaremos aquí la tienda si corriese un poquito nos protegería el muro pero vamos, yo creo que vamos a estar aquí bien y tranquilos no se oye nada y eso que pasa por allí la carretera pero no se oye absolutamente nada súper tranquilo a descansar no se oye nada no se oye nada ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días cicloturistas! Bueno, pues aquí hemos dormido ... La verdad es que hemos dormido súper bien, no se ha oído nada en toda la noche. ha corrido un poquito de brisa pero como he montado la tienda pues casi ni lo hemos notado hemos dormido con los sacos casi abiertos súper súper bien y nada ya hemos desayunado hemos montado todas las bicicletas y aunque aquí no hay nada de viento que se está muy bien sabemos que allí va a haber viento entonces estamos ya mentalizándonos para para pedalear contra el viento de forma dura 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 nos hemos quedado sin agua ayer nos dio una señora agua de una garrafa porque no sé por qué del grifo dijo que no había o no la usan para cocinar o para beber que no usasemos así que nada teníamos apenas tres litros hemos tenido que cocinar lavarnos y todo con ese con ese agua el próximo pueblo que lleguemos pues a comprar agua vamos inmediatamente y hoy pues no sé intentaremos llegar a la costa pero no es seguro porque el viento porque vamos despacio estamos cansados sobre la marcha iremos improvisando así que vamos aquí tenía un pequeño problemilla mecánico que era que como últimamente bueno como el hace un par de meses cambió todo el pedalier porque se le rompió os acordáis en el vídeo anterior de la pirineta nexus pues os dejo por aquí el enlace el desviador le pegaba directamente aquí en el cuadro y entonces no le dejaba meter el plato pequeño entonces hemos soltado un poquito esto lo he girado para que entre perfectamente y ya pues perfecto bueno hemos llegado de nuevo a tindaya estamos aquí comiendo unos chicos nos hemos refugiado en una pared porque es increíble el viento incesante yo de hecho que no voy a poner a la braga en los oídos porque el sonido del viento sin parar sin parar la verdad es que un poco de cabeza y además está el día nublado no estamos viendo el sol el aire viene frío con lo cual pues hace frío hace frío frío para estar en canarias si además hace un par de días creo que llevamos frío y tenemos la garganta un poco regulinchis así que lo hacemos los dedos para por lo menos aguantar lo que nos queda de viaje y habrá tiempo para ponernos malos habrá tiempo de para ponerlo malo sin problema que no se queda de viaje y habrá tiempo para ponernos malos habrá tiempo que no se queda de viaje ¡Muchísimo viento! ¡Mala pinta! ¡Muchísimo viento! Frijoles machacados fritos, un poco de espinacas, maíz y tomate. Está bueno. Estamos de nuevo en el camino del primer día. Ya podemos decir que hemos acabado la vuelta. Nos hemos refugiado aquí detrás de esta casa porque el viento es frutal. Hemos venido bajando una cuesta, pues hemos hecho unos 300 metros de desnivel y teníamos que ir dándolo a pedales porque si no nos paraba. O sea, es que lo del viento era increíble, es que he sudado de bajada. Vamos a buscar ahora por la playa un lugar donde echar la tienda. Sobre todo importante que tenga un círculo de piedras bastante grande para que nos proteja del viento porque en cuanto echas la tienda y separas el viento, la temperatura es agradable. Pero con el viento hace frío. Hay muchos sitios, sobre todo, ya lo viste, desde aquí hasta la ciudad es todo playa y hay un mogollón de hippies, surferos y tal, con las caravanas y las furgonetas. Así que ya sabéis que son aliados. En cualquier sitio podemos echar la tienda y a dormir. Y prontito porque hoy hemos hecho solo 38 kilómetros, pero duros. O sea, como si hubiese sido todo huesta arriba porque el viento es brutal. Bueno, al final he hecho caso a Irene y hemos venido al mismo sitio que el otro día. Pero hace muchísimo más viento. Y algo muchísimo más frío. Además nos hemos duchado ahí con el agua fría que llevábamos y la hemos calentado. Y uff, uff, ahora veremos las nubes pero uff. Y nada, vamos a pasar aquí la noche y mañana iremos por la mañana a coger el ferry. Que ya hemos tenido suficiente fuerte aventura. Nos volvemos a Lanzarote. A ver si no hay tanto viento. A ver, igual también. Es bueno. A ver, igual también. Tiene un par de agua fría. Un par de agua fría que se espera. Ya quedó. Un par de agua fría que se mantiene para todas las que se lesan. Vamos a parar de agua fría que se le puse. Gracias por ver el video.